Vamos a comenzar con la selección nacional, como les adelantaba Diego antes de la pausa. Sorpresas en la lista de reservados del exterior de parte del maestro Tavares para los partidos de la eliminatoria que se vienen. Paraguay primero en Montevideo, Chile después en Santiago. Las novedades son la presencia de Fernando Muslera, la ausencia de Fabián Carini y la presencia de Juan Alvín. Aquí están los reservados. Sebastián Viera de Villarreal, Fernando Muslera de Lazio, Diego Lugano del Fenerbahce, Carlos Valdés de Regina, Andrés Scotti de Argentinos Juniors, Diego Godín de Villarreal, Martín Cáceres de Barcelona, Jorge Fuchire del Porto, Bruno Silva del Ajax, Juan Manuel Díaz de Estudiantes de La Plata, Maximiliano Pereira del Benfica, Diego Pérez del Mónaco, Sebastián Eguren de Villarreal, Álvaro Pereira del Club de Rumania, Vicente Santos del Salque 04, Cristian Rodríguez del Porto, Jorge Malaca Martínez de Catania, Luis Suárez de Ajax, Diego Forlán del Atlético Madrid, Sebastián Abreu de la Real Sociedad, Juan Alvín del Getafe y Edinson Cavani de Palermo. Recordamos que el próximo lunes se ponen a la venta las entradas para el partido. Los precios, Amsterdam 200, Olímpica sin numerar 400, Olímpica numerada 500, Platea y Tribuna América numeradas 700 pesos. Esos entonces los precios para los partidos que se vienen por la eliminatoria puntualmente para el partido frente a Paraguay aquí en el Estadio Centenario.